Amor y cosas hay que hacer Y espero que no vuelvas a engañarme Como lo hiciste a Dios Bastante me ha cañado Con vivir junto a mí Y hoy doy gracias a Dios Que me has guanyado de a mí Mucho yo le hice y le he gobernado Pero hoy he comprendido Y a mí me has pegado a Dios Todos tus recuerdos Enseñar en la vida En su marrota En su marrota Y a mí me ha pegado a Dios Y a mí me ha pegado a Dios Por eso hoy decirnos a Dios Bueno mejor Para los dos Y a mí me ha pegado a Dios 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 Y yo te voy a demostrarte que esto terminó ya ¡Ay, Dios mío! Gracias, gracias, gracias a la integración Continuamos con una musiquita ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estamos bien contentos, muchísimas gracias, de verdad Estamos bien contentos Vamos pues a seguir con la musiquita chavita Algo de la producción 2017, también por ahí Algo que yo pienso que todos ustedes se saben Y queremos que nos ayuden a cantar, ¿ok? ¡Vale pues! ¡Ambro! A ver, no puede ser, pues, arriba ¡Eh, Dios mío, dale! ¡Eh, eh! ¡Otra vez, no! ¡Ah! 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 Pero no me hiciste, me sorprendiste con tu decisión Por el mismo punto lo que merecía es tu camino Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo porque no te olvides Yo no te olvides, pero eso no quiero decir Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo porque no te olvides Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Pero no quiero decir que te deseo Yo no te olvides, pero en el proceso estoy Ya no me importa si no valoras el tiempo que estoy Seguro ya estaré, ya no me preguntes más Yo no te olvides ¡Aguazo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Con orgullo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Contigo me estás así La verdad es un cambio Yo no quiero decir que te veo No soy el rey Pero en el contexto estoy Ya me he quitado Decido a lo que te confieso Te juro voy a estar bien Ya no me pregunten más Yo no quiero decir que te veo